Hola mis amores, mi nombre es Iván Almonte y me siento sumamente feliz de verlos hoy por aquí Ok mis amores, como vieron en el título de este video, hoy les voy a enseñar cuál es mi rutina de definición del cabello Yo siempre tengo como una rutina básica, es la rutina que utilizo cuando quiero que mis risos duren por más tiempo en la semana Ya que con esta técnica de risos sumamente sumamente definidos, al pasar de los días se van soltando y se van a ir viendo más buenos Que me habían preguntado desde siempre y nunca había hecho un video, no sé por qué, porque siento que esto es algo básico de enseñar y de mostrarles a ustedes como yo hago esto Así que nada, sin más frámbulos vamos Ok, como pueden ver tengo ya mi cabello suelto y está completamente lavado y desenredado Voy a empezar a dividir en dos Y luego divido en estas dos secciones Ok, luego de yo haber dividido el cabello lo que yo voy a hacer es ponerme un poquito de living El living en este caso es solamente para hacer como que la base Voy a utilizar este de la marca Chia Moisture, ya lo he presionado mucho en este canal Que es el Silicon Free Miracle Styler Living Treatment En verdad me gusta mucho por la forma de aplicarlo, ve que como una pistolita Y es sumamente espeso, utilizo una pequeña cantidad como algo así para esta sesión entera O sea, es simplemente como que una base Desde que ya haya aplicado el living lo que hago es dividir por secciones más pequeñas Al tú obtener una buena definición, mientras más pequeñas sean las secciones en las que tú vayas a trabajar Mejor va a quedar la definición Ahora mismo los productos que yo estoy utilizando para mi definición son estos de la marca Meucacho My Curls Movie Star de la marca Novex Este es un living conditioner y miren el tamaño de esta crema de peinar Como gelatina estoy utilizando esta de la marca Meucacho Gelatina capilar seguro toro No sé si lo estoy pronunciando bien De la marca Novex Este es un gel de alta definición para rizadas Para todo tipo de rizos, ya sea ondulado, rizado o afro Un pequeño combo señores, me ha enamorado grandemente Y me ha sorprendido lo buenos que son Y lo barato que son Para empezar lo primero que hago es mojar mi pelo Porque como ven ya está un poco seco Sigue húmedo pero no es lo suficientemente húmedo para uno poder definirse el pelo Mi crema de peinar, como ven he usado una gran cantidad En lo que llevo de un mes que la compré O un mes y medio Eh, 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 alto aquí Se me olvidó mencionar la consistencia de este producto El cual es sumamente espeso El cual no es recomendado para todo tipo de rizos Yo me pongo la cantidad que me voy a poner Esto suelmente no es tanta Y la deslizo por todo el cabello La técnica que he estado utilizando últimamente para definir mi rizo Ha sido la técnica del cepillo Y luego aplico la gelatina Se hizo como una cantidad así Es muy importante cuando se aplica la gelatina Enfocarse en esta parte de aquí Por lo menos para mi es la parte que más como que se me Se me engrifa o tiene más friso Siempre pongo la gelatina primero en el tronco Y después la voy distribuyendo hacia abajo Esta ya lo hago con los dedos No utilizo más el cepillo Como el cepillo daemon brush O el cepillo definidor Tiende a poner los rizos muy juntos Eso no me gusta mucho Entonces lo que yo hago ya en este paso Es la técnica de rizo por rizo O definición con los dedos No sé Esa técnica Bueno el nombre de esa técnica La he escuchado yo De Freezy Daisy Pero no sé si Tenga Si ella fue la que le invento El nombre Que eso Le doy el crédito Y como pueden ver Lo definido Y suelto que se ve el pelo O sea que no se ve como que Todo eso junto Entonces este es el resultado Que queremos obtener Que se vea definido Pero como que separado Porque el momento que se seque Se va a ver el pelo más suelto Y no se va a ver tan compacto Ok recapitulando mis amores Empezamos humedeciendo el cabello Luego aplicamos la crema de peinar Esta la hago solamente con las manos Luego utilizo este cepillo Para definir mis rizos Y distribuir muchísimo mejor la crema Para sellar la definición Utilizo gel El cual enfoco mucho En la parte del tronco O arriba en el pelo Y luego de haber distribuido El gel Separo los rizos Para que así Tenga más movimiento Y no se vea el pelo tan compacto Al final deben de quedarte Unos rizos así Súper definidos Y sueltos Y nada mis amores Este es el resultado final Como pueden notar De este lado Como fue el último lado Todavía está todo Como el residuo de los productos Pues el pelo todavía No lo absorbido totalmente Pero de este lado Ven que ya el pelo lo absorbió Y no tiene ningún residuo blanco Solo que yo voy a hacer ahora Es que voy a dejar Que el pelo absorbe Lo que tenga que absorber Le voy a dar como unos 15 minutos Y luego yo le tiro el exceso Con una tichel de algodón O con una toalla de microfibra Pueden notar que el pelo No está como que compacto No está tieso Y eso es básicamente Lo que yo siempre ando buscando En una definición Luego de haberlos dejado Unos minutos Entonces retiro El exceso Con un tichel Este lo hago De una manera Súper gentil Y suave Tratando de no Alborotar los rizos Repito todas las veces Que sean necesarias Hasta que no vea Ningún residuo blanco Y luego de eso Simplemente dejo Que mi cabello Se seque al natural Con estos productos Usualmente mi cabello Se tarda entre 4 a 5 horas Para secarse totalmente Y nada señores Este es el final del video Muchísimas gracias por verlo Que no se te olvide Regalarme un bello me gusta Y si eres nuevo a mi canal Pues te invito A que te suscribas Cualquier duda O opinión Me lo puedes dejar En la parte de los comentarios Además le tengo Un cupón En la descripción del video Para que definitivamente Pruebes estos productos Y nada mis amores Un beso Nos vemos en el próximo video